La empresa Volver, diseñar y producción ecológica SAS, nace por la necesidad de crear artículos mediante la reutilización de residuos sólidos. La idea de nosotros es acabar todos los residuos sólidos contaminantes del planeta mediante la manufactura y la confección de técnicas artesanales. Los productos que desarrollamos mediante la reconversión de residuos sólidos son maletas, billeteras, cosmetiqueras, monederos, llaveros. Tenemos aproximadamente 53 productos ya elaborados y validados en el mercado en diferentes segmentos, ya sean publicitarios o de uso personal. Nosotros transformamos los problemas ambientales en una oportunidad empresarial. ¡Gracias!